Capturado John Poulouse, principal sospechoso del caso de DJ Valentina Tres Palacios Interpol Panamá detectó la presencia del ciudadano estadounidense Poulouse John Nelson, tras la alerta dada por la República de Colombia, por el homicidio de la DJ Valentina Tres Palacios. En las últimas horas fue capturado en Panamá el estadounidense John Poulouse, novio de la joven y principal sospechoso del crimen de la DJ. La trazabilidad de migración Colombia mostró que el extranjero salió en la madrugada del domingo 22 de enero con rumbo a Panamá, donde fue capturado este martes. Y fue retenido por la AIT, cuando se disponía a tomar un vuelo hacia Turquía, al ser verificado por personal de la DIJ, reflejó una alerta de Interpol. El celular de Valentina Tres Palacios fue encontrado en una caneca del aeropuerto El Dorado. El hallazgo fue reportado por un empleado de la terminal aérea que entregó el dispositivo a la fiscalía. Fue encontrado en un baño del aeropuerto internacional El Dorado. Las autoridades manejan la hipótesis de que el teléfono fue arrojado por John Poulouse, pareja de la víctima y principal sospechoso del caso, antes de salir del país. Por el momento, las autoridades avanzan en el proceso para traer a Bogotá a John Poulouse, el principal sospechoso del caso que fue capturado en Panamá mientras intentaba viajar a Turquía. Revelan mensaje en código que Valentina Tres Palacios le dejó a conductor. Al solicitar un servicio de transporte junto a su novio, la DJ dio una alerta. ¿Una indirecta de auxilio? Agregó que, antes de que su pareja se subiera al automóvil, la DJ le mostró una alerta que le había enviado por la aplicación indicando que estaba en riesgo. Cuando se monta al carro, antes de que le ingrese, ella pega un grito y dice, ay, ¿por qué escribí esto? Me dice, mira, es que escribí por soporte a Indriver, ayuda, estoy en peligro. Se trata de un conductor de la plataforma Indriver, quien fue a recogerlos al norte de Bogotá, en horas de la madrugada, para llevarlos a una discoteca. El hombre aseguró que, al momento de subirse al carro, ambos se encontraban discutiendo. El conductor también afirmó haberlos visto teniendo una discusión ya dentro del carro con rumbo a su destino. Observa detenidamente este video, que corresponde al carro gris, clave en el crimen de la DJ Valentina Tres Palacios y autoridades establecerán si se trata del mismo automotor que aparece en el video que Valentina le compartió a su familia. Gracias. 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 Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.